¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Cómo es que se le realiza el contrato? ¿Cómo es que ingresás vos particularmente a trabajar? ¿Te convocan? Becado, soy modelada de becado, yo entré como monotributista, nos pasaron a becado porque pasó a provincia esto a partir del 1 de enero de este año y con la promesa de que en 3 meses íbamos a cobrar todos juntos, con posibilidad de 4. Estamos en el quinto mes y todavía no cobramos. ¿Cuánto es el sueldo de un becado? Y no tenemos ni idea. ¿Cuánto cobraba vos como monotributista? 40. Y trabajo noche por media 10 horas, de 10 de la noche a 8 de la mañana. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, tenés un accidente? ¿Tenés ART y te cubre todo? No, nada. No tenemos nada. Ni un seguro de corto punzante, ni de mala praxis, ni de nada. Las matrículas, acá nos pasa algo y la perdemos. ¿Vos sos enfermero profesional? Yo soy auxiliar. Auxiliar de enfermería, estoy estudiando la licenciatura en la Universidad de Hurling, en la Universidad Nacional. Vos sos de Moreno, ¿cómo llegás a trabajar acá? A través de un contacto que yo trabajaba en el UPA 9 de Hurling, en el modular 6. Estaba trabajando ahí, me ofrecieron trabajar acá, me queda más cerca, y vine y bueno, empecé a trabajar. ¿Y allá en Hurling, las condiciones laborales eran las mismas? Bueno, tributista, sí. Y con la promesa de que iba a entrar en provincia, y al día de la fecha, nada. Y me fui porque fueron promesas que no cumplieron. ¿Y cómo haces para vivir? En este momento me banca mi novia, pero ahora una compañera me dé 42.000 pesos de un auto que vendí para poder vivir, y con eso estoy sobreviviendo, pero me pagó 3.000 pesos hoy. Y yo ya gasté 1.500 en mercadería, básico, papel higiénico, porque ya no tengo ni papel higiénico, y no tengo más nada. ¿Y cómo viajás hasta acá? ¿Venís en el transporte público? Sí, colectivo. Teníamos el pase municipal, y a partir del 1 de marzo de este año, dejaron de dar efectividad a eso, del transporte de la coleta, que es el que usamos todos. ¿Por lo tanto estás pagando el transporte? Sí, 21 pesos estamos pagando. Estefani, a vos particularmente, tus citaciones parecían a lo que contaba Tayel. Exactamente lo mismo, son seis meses sin cobro, sabíamos que provincia tardaba tres meses, pero después nos alargaron que en abril cobrábamos, ahora nos dicen que en mayo no cobramos, que cobramos en junio, que no saben exactamente la fecha. Así que estamos con promesas que no las vemos cumplidas, y hay una precarización laboral, donde si usted ve, ahora mismo estamos colapsados de pacientes, tenemos sobrecarga horaria, no vacaciones. No tenemos compañeros que se van infectando, y nosotros tenemos que ir llenando esos espacios. ¿Cuántos trabajadores son, que están en la situación tuya de Tayel? 130, somos 130 trabajadores. ¿Solamente aquí en el Hospital Modular? Sí, en el Hospital Modular. Y nos pide el auto, o lo que tengamos. En ese momento le dimos la billetera y los teléfonos, nada más, porque era lo que tenía. ¿Qué sentís? ¿Impotencia? ¿Rabia? Es impotencia porque uno viene a trabajar encima de esta manera precarizada, y sin embargo que te pase eso es como que te bajonea. Te decía de lo discursivo, porque para muchos, ustedes están haciendo una tarea de héroes. Digo, no son reconocidos como tales. No, lastimosamente no. Para el Estado somos invisibles. ¿Vos sos también auxiliar en enfermería? Soy bi-profesional en enfermería. ¿Que sos universitaria, terciaria? Estoy haciendo la licenciatura en la universidad también. Por lo tanto, a ver, a lo que apunto es, tienen años y años invertidos en la capacitación. Claro, eso es constante. Enfermería es capacitarse constantemente, ¿no? No quedarse con lo aprendido. Chayel, por último, ¿qué van a hacer? Y ahora estamos terminando a las 2 de la tarde, vamos a hacer una asamblea con los compañeros de acá, del Modular y del UPA, que son los que estamos damnificados en este momento. Hay personal que sí está cobrando y que ya están hace tiempo y nosotros no. Entonces vamos a tomar medidas con respecto a esto para llegar al Ministerio, para que nos den un poco de atención. Hay enfermeros que están recibidos, que no tienen matrícula, no están matriculando. Estamos en una emergencia sanitaria de hace rato, desde el año pasado. Hay médicos, quinesiólogos, enfermeros, camilleros, todo el personal, el equipo de salud. Necesitamos matricularnos, rematricularnos. Algunos fuimos víctimas de robo, también me robaron la matrícula y no tengo la matrícula, tengo la fotocope y no la puedo pedir un duplicado. Tengo la matrícula vencida, tengo prórroga, pero ¿de qué me sirve si no tengo la matrícula encima? Me robaron las dos. Y necesitamos que el Ministerio habilite el tema de las matrículas para poder hacerlo presencial, con el protocolo sanitario, obviamente. Por eso estamos respetando, somos el barbijo. Si tenemos, si no tenemos, hacemos lo que podemos. Básicamente acá, en un hospital donde básicamente estamos, no hay, no hay nada. Y bueno, queremos que el Ministerio nos dé bolilla y que puedas regularizar esta situación lo antes posible, porque ya no podemos más. Está bien, y están con la capacidad a pleno. A pleno, sí. Y así como entran, salen. Es cama caliente. Y queremos que no se muera la gente, pero si no tenemos la calidad, o sea, no podemos dar calidad si no tenemos cantidad. Y hacemos lo que es humanamente posible en nuestras manos y a veces nos supera. Y nos vamos mal porque se van gente joven, gente muy joven y gente grande, que no son menores. Hay chicos que también están en el garrafán internados y la gente no se sentiza de eso y la verdad que no queremos más. Queremos que esto termine como todo. Pero bueno, estamos acá resistiendo hasta donde nos da. Pero si no tenemos nada en el bolsillo, no se puede.